Buenos días. Damos por comienzo el orden ordinario del día de la fecha con la presencia del doctor Gabriel Inmigo Estrada, el doctor Alejandro Nieva, el licenciado Jesús Rodríguez, el doctor Juan Ignacio Forlón, el doctor Francisco Javier Fernández, con ausencia, por razones de viaje, de la auditora licenciada Graciela de la Rosa, me acompañan la secretaria de la Oficina de Actuación y Colegiada, doctora Flavia Acuña, y el secretario legal, doctor Germán Manuel Moldes. Pasamos al primer punto del orden del día. Pasamos al acta de la firma. Los puntos sobre tabla fueron puestos en conocimiento de todos los auditores generales. Comenzamos con el orden del día. Sí, comenzamos bien. Tenemos en el punto 2 un informe de cumplimiento que responde a la actuación 642 del 2016, un informe especial elaborado por la Gerencia de Control de Cuenta de Inversión, referido a verificar el cumplimiento del artículo 8 de la ley número 25.152 de Administración de Recursos Públicos al 30 de septiembre de 2016, Jefatura de Gabinete. Doctor Forlón. Sí, señor presidente. Dicho artículo establece la documentación de carácter físico y financiero producida en el ámbito de la Administración Nacional que te dé carácter de información pública y será de libre acceso para cualquier institución o persona interesada en conocerla. La conclusión del presente informe, según lo dispuesto previamente, el informe concluye que en sus aspectos generales se ha cumplido solo parcialmente con lo requerido por el artículo 8 de la ley 25.152 respecto a la publicidad de la información de carácter público y de libre acceso. La ha pasado por la comisión y se propone su aprobación. Se aprueba. Pasamos al punto 3, control externo financiero gubernamental. En el punto 3.1, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Deuda Pública respecto de los estados financieros correspondiente al programa de infraestructura universitaria 2, ejercicio comprendido, entre el 1 de abril de 2016 y 31 de marzo de 2017. Doctor Fernández. Se aprueba. Se aprueba. Pasamos al punto 3.2, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero sobre los estados contables de construcción de vivienda para la Armada Empresa del Estado, por el ejercicio finalizado el 31.12.2014. Licenciado Rodríguez. Se aprueba. Se aprueba. Pasamos al punto 3.3, un proyecto de resolución por el que se toma conocimiento de la certificación de cuentas deudores por venta de energía eléctrica, entidad binacional Yacyretá, desde enero a diciembre de 2016, inclusive, para la toma de conocimiento. Sí, presidente. Es un trabajo que se realiza a pedido de la entidad binacional Yacyretá para que sea presentado ante la Secretaría de Energía y es una certificación. Corresponde su aprobación. Se aprueba. 3.4. Informes del auditor y estados contables internos y contables elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero respecto de los estados contables de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, por el ejercicio finalizado el 31.12.2015. Sí, brevemente, presidente. Se trata, como ha sido dicho, de los estados contables que ven al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2015. Lo que se hizo fue... El objeto principal no fue hacer un análisis del sistema de control interno, sino los estados contables y en relación a ese tema sólo se tuvieron en cuenta los controles que tienen efectos sobre la información contable financiera. Me gustaría marcar dos puntos nada más. La sociedad imputó al resultado del ejercicio las transferencias recibidas del Estado Nacional para gastos corrientes. Por una cifra no menor, 1.750 millones de pesos. Y quiere decir que ahí los estados contables no expresaron debidamente la realidad económica financiera de la compañía porque termina simulando un resultado que no está en un punto, ocultando las pérdidas de la compañía por la falta de recursos propios. Por eso el informe recomienda que estas transferencias deberían exponerse en el estado de evolución del patrimonio neto al corresponderse con operaciones con el accionista. Este es un punto. Y el otro punto, hay dos puntos, un punto más y luego uno más. Otro punto que tiene que ver con que no constan las gestiones de cobranza ni tampoco los análisis de recuperabilidad por cifras importantes. Y hay algunas también información insuficiente en relación a deudores por publicidad de canje. Y finalmente, presidente, un tema que me parece importante. No hay inventario físico de los bienes de uso al cierre del ejercicio. Por eso es que lo que estamos propiciando en este trabajo es el de aprobar la auditoría con las observaciones que ha sido realizada. Se aprueba. Pasamos al punto 3.5. Un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero sobre estados contables del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, ERAS, para el ejercicio finalizado el 31-12-2009. Sí, presidente. Es para aprobar la actuación llevada adelante en relación a este Ente, el ERAS, finalizado el año 2009. Es favorable con salvedad, presidente. Pasamos al punto 4. Comisión Administradora. Sí, presidente. El 4.1 es un concurso. Corresponde a la elaboración de orden en el siguiente término. Machado con 70-25 y Alonso Golpe con 62-45. Aprobamos y designamos. El 4.2, 4.2 aprobamos. 4.3 también... Perdón, que lo interrumpa. Sí. ¿Cómo es la designación? ¿Machado o Anabel? Sí, como corresponde. Sí, sí. Machado salió primero. Sí, sí, sí. Perfecto. No, porque por eso dije cómo quedaron y se designa. Después, 4.2, aprobar. 4.3 corresponde a aprobar, 4.4 corresponde a aprobar, 4.5 corresponde a aprobar, 4.6 corresponde a aprobar, 4.7 corresponde a aprobar el proyecto que se toma a conocimiento de las designaciones, 4.8 corresponde a aprobar, 4.9 corresponde a aprobar, presidente. Y después, si quiere, están... Pero después, bueno, sigo, porque hay más temas de administración. Sobre tablas. Bueno, en el punto 5 no se registran temas. En el punto 6, asuntos varios, AGN, tenemos un memorando del Departamento Legal para tomar conocimiento sobre lo relacionado con el informe complementario sobre estados contables de trámite a julio de 2017, correspondiente al relevamiento de causas penales e investigaciones de la Procuraduría e Investigaciones Administrativas. Se toma conocimiento. En el punto 6.2, tenemos un memorando de la Gerencia de Control de Entes Reguladores referido al estado de situación de los proyectos de auditoría al 31 de julio de 2017. También, perdón, perdón. Tomado conocimiento. En el punto 6.3, tenemos un informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales con respecto al segundo trimestre de 2017 de la Auditoría General de la Nación. En el punto 7, tenemos convenios. 7.1, tenemos una venda suscripta entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y AGN para una auditoría financiera del Programa de Innovación Tecnológica, ejercicio 2017. Doctor Fernández. El dio de los convenios, tomamos conocimiento de los tres, si le parece. Perfecto. Se toma conocimiento, punto 7.2, 7.3 y 7.1. Sí. 7.1. Efectivamente. En el punto 8, comunicaciones oficiales, tenemos en el punto 8.1, una nota del Presidente y Vicepresidente del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, mediante el cual se solicitan que se disponga una auditoría de corte en el Círculo de Legisladores y en la obra social de los legisladores de la Nación Argentina. Entonces, se aprueba. Ya están los equipos, tomaron contacto para empezar a trabajar. Gracias, señora. Si el dictamen legal indica que la auditoría solicitada por el fiscal no se encuentra en el Plan de Acción Anual, debería ser canalizado el pedido a través de la Comisión Mixta Revisora de la Nación Argentina. Y pasamos al punto 11, los puntos sobre tablas de Comisión Administradora. Presidente, los puntos sobre tablas del punto 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, aprobamos todo lo de administración. Y en este momento le doy a los taquígrafos para que en cada punto se aprueba o se toma conocimiento como corresponde. Para el conste del dictado, perfecto. Se aprueba. Pasamos al punto 12, que es una actuación 760 del 2016 y hay dos notas. Una que tiene que ver con la gerencia del cuenta de inversión, mediante la cual se informa el estado de situación del proyecto de artículo 19 de normas básicas, que contiene, y también una nota de la Secretaría Legal que contiene un pedido de prórroga presentado por el organismo auditado. Todo esto que tiene que ver con el hospital Posadas. Doctor Forlón. Sí, señor presidente. Esto en su momento en el colegio de auditores del 12 de julio se aprobó emitir dictamen en los términos del artículo 19 de las normas básicas. Ahora se ha recibido, se había elevado para continuar con el artículo 19, se ha recibido una nota de pedido de prórroga por parte del auditado para consideración del colegio. Yo opino que hay que darle la prórroga presentaria, viendo el informe que tiene la Sindicatura General de la Nación, me parece que debe ser la última prórroga y después hay condiciones para que la auditoría haga su dictamen. Se aprueba. Pasamos al punto 13, un proyecto de disposición por el que se acepta la renuncia de la doctora Agustina de Bernardi Cerone, a cargo de la Prosecretaría Institucional, dependiente de la Presidencia de la Auditoría General de la Nación, a través de la Secretaría Ejecutiva, y designan ese cargo al doctor César Merlo. Aprobado. Sí, aprobado. ¿No hay más? ¿La guardería? Está dentro del funcionamiento. ¿La guardería? No, ya está dentro de los informes. Sí. Bueno, sí, a ver, dame la dispo si la leemos. Se dispone un aumento para la guardería. Determinará el importe reintegral por el concepto mencionado en la suma de 5.875 pesos. El sistema que se establece tendrá vigencia mientras subsistan las causas que lo originan. El gasto que demanda la aplicación de la presente disposición se imputará a la partida correspondiente en el presupuesto de la doctoría General de la Nación. Los derechos de la Nación. ¿No hay más? Ahora, vamos a probar. ¿Todo en el tono de programas? No hay más. ¿Todo en el hotel? ¿Todo en el lugar? Gracias.